bienvenidos a un día más en los talleres de creatividades latinas hoy le tenemos un tres por uno eso quiere decir que vamos a hacer tres gelatinas en un vamos a llamar la frotatina de tres leches de mosaico vamos a necesitar un molde previamente engrasado la primera receta va a ser tres bolsitas de su preferencia de gelatina de agua en los videos anteriores ya les enseñamos a hacer la gelatina transparente con las esencias de su preferencia en este caso yo tengo la verde la roja y la azul esa es una ahora la siguiente va a ser las tres leches vamos a tener una lata de leche condensada una lata de leche evaporada y una media crema el queso crema de 8 onzas y vamos a tener la vainilla de su preferencia en este caso yo puse una cucharada puede ser dos cucharaditas o la pueden usar la esencia de su preferencia igual la otra parte va a ser la grenetina que vamos a usar tres cucharadas de grenetina por una taza de agua para hidratar ahora y aparte ya para la frotatina vamos a tener tres tazas de agua con un paquete de gelatina transparente igual si no tienen las bolsitas de gelatina la pueden hacer con las recetas que tenemos abajo que es la grenetina con la esencia ahora para esto vamos a necesitar una hornilla o algo para calentar y una licuadora ahorita nos vemos y gracias aquí continuamos con nuestra receta ahora la de leche ya puse en el contenedor la lechera la media crema y la evaporada ahorita voy a poner la vainilla y vamos a poner el queso crema lo pueden cortar o lo van poniendo poco a poco eso ya dependiendo de cuánto como es su batidora en este momento ya tengo mi grenetina hidratada vea que ya está esponjita ya la puedo voltear y no se cae entonces esta la voy a llevar al microondas por 45 segundos pero ustedes siempre si quieren porque el microondas de cada persona está diferente energía entonces ustedes cuiden que no se les vaya a sobrellevar y por el otro lado voy a poner el agua caliente de acuerdo que eran tres tazas pero necesito que esta agua esté bien bien caliente este si puede hervir si gustan ok entonces por mientras vamos a batir bien bien todos los ingredientes y los vemos en un minuto continuamos con nuestra preparación de la gelatina de leche en este caso ya tengo todos mis ingredientes batidos recuerden que puse las tres leches el queso crema y la vainilla también pueden usar cualquier esencia de su preferencia aquí ya tengo disuelta la grenetina muchas personas tienden a poner en el batido la grenetina pero a nosotros no nos gusta porque se hace mucha espuma en este caso nosotros siempre recomendamos una espuma espumadora de japonés pero estas son especiales para poder sacar la espuma entonces vamos a revolver todo aquí ya vamos a poner nuestra nuestra grenetina vamos a sacar todo porque ahora las leches están muy caras y todo lo necesitamos no podemos desperdiciar ni una gota ok ya cuando tengan todo revuelvan y si ven que tiene mucha espuma entonces con la espumadora van a quitar la espuma en exceso y la van a separar en este caso no creo que quedó tantos y en este momento ya tengo mi agua previamente caliente y ya se está calentando recuerden que la tienen que tener bien 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 caliente ahora con esta parte ya la vamos a poner en el recipiente y vamos a juntar la gelatina de la leche con nuestras de mosaico ya tenemos el agua caliente acuérdense que son tres tazas de agua caliente y vamos a poner nuestra gelatina de agua y en este caso era la gelatina de agua sabor fresa entonces vamos a empezar a mover mover y recuerden que no tenemos que sentir los grumos es como el hecho de esto es que como está tan caliente si se nos va a disolver rápido pero vamos a aprovechar que mientras se entibia se enfría vamos a llevar nuestra gelatina de leche a refrigeración y ahorita vuelvo para enseñarles como vamos a hacer nuestra gelatina de leche con mosaico continuamos con nuestra flotatina en este caso ya puse mi contenedor en la refrigeradora con poquito de la leche para que se cuaje nada más le puse una base, ve que es poquito para que me establezca para cuando venga la otra que se llama la flotatina pegue y no se vaya a mezclar tanto con los cubitos aquí vamos a empezar a poner vamos a empezar a poner nuestros cubos nuestros cubitos de colores esta gelatina mía parecería estupenda ahora que está de moda lo de los baby showers que aquí les llaman en california del reveal de revelar el sexo eso sería bueno porque ustedes pueden hacerla azulita con blanco y por fuera la pueden hacer amarilla un verde dependiendo del tema de la fiesta mira que la juventud ahora inventa cada cosa entonces dependiendo de lo que el cliente le diga del tema que están usando hacen la gelatina por fuera y por dentro está la sorpresa de la gelatina de color entonces aquí ya tengo mis colores si lo ven si se aprecian entonces aquí poquito a poquito ya yo voy empezando a llenar y ahorita vamos a terminar de incorporar todo lo que tenemos para que nada nos quede que los ratones no hagan fiesta aquí vamos a seguir poniendo los tonos voy a moverlo un poquito para que se me mezcle los hacerle el chicken chicken se va a ver que sale de burburita pero nada más es para que los colores se me muevan voy a continuar echando un poquito y nos vemos pronto voy a llevar esto a la refrigeración esto si tiene que estar bien bien frío entonces más de una hora incluso la pueden hacer una noche antes y dejarla toda la noche si necesitan no están apuradas mejor hacer esta parte con tiempo y ya la otra ya va a ser más fácil ok ok continuamos con nuestra flotatina ahora es el tiempo de la verdad ya tenemos nuestra gelatina de leche con la de mosaico ya ven que no se mira pero entonces aquí empiecen ustedes a jugar con su molde y vayan desmontándolo yo lo limpie le quitan los excesos de la gelatina de leche y en el centro también entonces ya cuando saben que está bien abierto nuestras partes también se pueden ayudar con una espátula aquí ya le estamos echando el líquido ahora el chiste de esto es realmente que las paredes estén bien abiertas para que ustedes vayan apóyense con un cuchillo o con algo pero que no les pique la gelatina lo que quiero es que se vaya metiendo la gelatina dentro de la gelatina de leche ve que va como tragándose y eso quiere decir que va a flotar por eso se llama flotatina entonces ahí poco a poco va abriéndole y con paciencia va incorporando la gelatina entonces vamos a ir poniéndole dándole vuelta vamos haciendo que el juguito entre en nuestra superficie para cuando usan un molde de silicón es fácil porque ese se expande entonces cuando uno lo expande ayuda pero el de silicón ponga siempre en una base porque cuando lo llevan a la refrigeradora siempre se bambulean y es más peligroso que se quiebre entonces aquí nada más vamos a empezar a que nuestra gelatina se hunda igual en las superficies en los lados y vamos a dejar que se ya cuando le dan la vuelta la llevamos a la nevera y esperamos que se absorba si ven que todavía cuando la pueden sacar y volver a ponerle líquido y después la vamos a voltear llevemosla a la refrigeradora la refrigeración y volvemos en un momento bueno chicas vamos viendo como nos va a quedar la flotatina ya le vamos a dar vuelta oh wow vean chicas otra presentación para la gelatina de mosaico con la flotatina es ponerlas así para una presentación en un parque ya las llevan cada una con su fresita y se ven lindas en los contenedores y se ven